Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Es una satisfacción poder reencontrarnos en este espacio de debate, en este foro en el que se opina y se plantean diferentes cuestiones sobre realidades que nos preocupan o ocupan, como suelo decir habitualmente, asuntos, noticias, información, circunstancias, en definitiva, que forman parte de la cotidianidad. Una de dos, ya saben, es un tiempo para no solo debatir, sino también plantear diferentes cuestiones, cambiar impresiones. Y ya que estamos prácticamente en las postrimerías de la campaña de recogida de aceituna, de igual manera que en el inicio de la misma tuvimos la oportunidad de hablar sobre las previsiones que había en una de dos, hoy volvemos a hablar, pero de los resultados de esta campaña 2016-2017. Los últimos tajos olivareros apuran la recogida de aceituna, señoras y señores, una cosecha media que no alcanzará la producción aforada en el pasado mes de octubre. La Junta de Andalucía calculaba para Jaén una producción de 542.000 toneladas de aceite. A finales de enero había 413.000 toneladas. La campaña pasada, 532.000 toneladas. Por tanto, el descenso de producción no será del 25 al 30%, como se avanzaba en un principio, la caída girará en torno al 8-10%. Recapitulamos, para aportar algunos datos más sobre este planteamiento que hacemos, la cooperativa La Unión ha recepcionado algo más de 24 millones de kilos de aceituna, la carrera también algo más de 22 millones de kilos, Virgen de Guadalupe 15 millones y medio de kilos y Santa Eulalia algo más de 6 millones de kilos de aceituna. Bien, pues tenemos a representantes, presidentes de dos de estas cooperativas. Por un lado, Eugenio Castelleno, que es el presidente de la cooperativa de Santa Eulalia. ¿Qué tal? Bien hallado. Bien. Y también a Manuel Sánchez, presidente de la cooperativa de La Carrera, que se está convirtiendo en un gran amigo ya. Un fijo de uno de los. Sí, un habitual. Muy bien, buenas tardes. Muy bien, pues vamos a recapitular, ya que estamos al final, ya un poquito le queda, es cuestión de horas, para que finalice esta campaña, Eugenio, primera impresión. Bueno, ha sido una campaña muy anóbala en cuanto a la producción y en cuanto al tiempo, ¿no? Bueno, en realidad el tiempo nos tiene acostumbrados a esta sequía, ¿no? Sí. Pero este año, aparte de la sequía, lo ha hecho con arte, ¿no? Sí, porque ha llovido en los tiempos que hay y apenas ha habido barro, pero tampoco ha habido volvo. Ha sido una especie de riego que ha favorecido mucho la recogida, sobre todo últimamente, muchísimo, ¿no? En cuanto a la producción, pues empezamos con unas volatilaciones muy difíciles, ¿no? Muy difíciles porque la aceituna viene muy seca, no había llovido durante el otoño, el lavagotamiento de las máquinas no eran buenas, ¿no? Se tenía que echar mucha agua, mucho talcón sedante y la maduración no era homogénea. Había aceituna que estaba madura en un momento y otra, vamos, verde prácticamente, ¿no? Y luego lo que decimos por aquí, la aranzarena, que todavía persiste. Sí, todavía están recogiendo. Se coge aceituna de esta de color morado. De grusco, sí. Y entonces, pues, todo ha sido anómalo, pero, vamos, la incidencia de la campaña ha sido, para nosotros, prácticamente nula, ¿no? Sí. Y no ha ido mal, ¿no? Todavía no hemos acabado, nos quedan algunos días, como dices, ¿no? Sí. Pero, prácticamente, hemos acabado ya y no había ningún problema. Muy bien. Manolo. Pues, bueno, esta parte, prácticamente igual. Corroborarás todas las afirmaciones que ha dicho Eugenio, porque la verdad que es así. Los maestros se han tenido que poner duro en el sentido de querer sacar una calidad excelente en el aceite de una aceituna que no estaba, pues, es que no estaba con su ciclo hecho. Una aceituna que empezó a recibir agua en el mes de noviembre, que le había faltado durante todo el otoño y, claro, la aceituna no estaba en su momento óptimo de demolturar. Pero, al cabo de eso, pues, nada, tenemos que recogerla. Ya sabemos que los agricultores dependemos absolutamente del tiempo, que no somos los que dictaminamos nuestros principios de trabajo, sino que son las inclemencias meteorológicas y todo lo que en sí conlleva depender del tiempo, lo que nos hace que nosotros no seamos dueños de nuestro trabajo, que no es una máquina que le pulsa un botón y hacemos tantos tornillos ni tantos, sino que es un trabajo que tenemos que, conforme nos venga, tenemos que asumirlo. Lo que sí es cierto es que a nosotros, a todas las agricultoras, nos gusta atascarnos, porque es señal de que ha llovido y no nos hemos atascado. No ha llovido, no ha sido un invierno lluvioso y eso, la que ya está en la almazara o en el molino ya está, pero una vez que la estamos cogiendo, estamos pensando en la del año que viene y la del año que viene, pues, tendremos nuestras dificultades para poder escribirla, como el tiempo siga, como va. Muy bien. En un principio, bueno, pues, no, como yo decía al principio del programa, las perspectivas no se han cubierto con respecto al aforo, que ya se avanzaba, ¿verdad, Ingenio? Sí, hay una disminución de la producción, que en cierto modo nos ha sorprendido a todos, sobre todo, vamos, yo hablo personalmente por mí, porque yo veía olivares que se volcaban, ¿no? Pero luego la producción ha sido, nada, ¿no? Inmunidades, bien, pero en peso, nada, estábamos bien colocadas las aceitunas en el olivo y la cosa no ha sido como pensábamos, ¿no? Luego los rendimientos, los rendimientos en un principio eran malísimos, ¿no? Porque, no sé, porque la aceituna estaba seca, ¿no? No estaba con exceso de agua o de humedad que pudiera interferir en los resultados químicos de los análisis, ¿no? Pero después nosotros, en la zona nuestra, no hemos tenido malos rendimientos, ¿no? A partir de mediados de diciembre, concretamente el otro día tuvimos consejos en la cooperativa, y teníamos un rendimiento de cerca de un 24%, químico, ¿no? Sí. O sea que la cosa no ha sido mal, ahora los kilos no han fallado, ¿no? Sí, no han fallado los kilos. Además la gente con quejas, que esto no pesa y no pesa, al principio incluso sospechamos, Bueno, ¿qué pasa con las básculas? Que esto no pesa, no pesa y no pesa. No eran las básculas. Exactamente. Es que la aceituna... El producto no pesaba, ¿no? No pesaba. Tenía muy buena pinta, pero no mal, ¿no? Exactamente, sí, sí. Eso sí, muy buena pinta, una aceituna muy viva, muy brillante, pequeñita, bien, bien, bien. Sí. Pero claro, pesa poco. Sí, sí, la verdad que los mismos trabajadores que van a destajo al principio de la campaña van a ver la finca, van a ver la oliva y ajustan un precio, y el precio a ellos no le han salido las cuentas, no le han salido las cuentas a nadie, pero incluso a ellos que afueran olivares propios, pues no han llegado a tener los kilos que pensaban. Y es verdad, ingenio, que dice que las básculas, las básculas creo que es el mejor año para no desconfiar de las básculas, porque hemos tenido que adaptarnos a la metrología legal que nos han impuesto que tengamos que hacer. Unos las han adaptado con las empresas, otros las hemos puesto todas nuevas porque nos salía más económica cambiarlas que modificarla a la nueva metrología que nos impone la Junta de Andalucía, y las básculas han sido fiables, lo que no han sido fiables ha sido que el fruto no pesaba. El fruto no pesaba, el rendimiento graso al principio bajísimo, y en fin, es una tónica que se ha seguido en todas las tajos y en todas las cooperativas. Entonces a nosotros mismos, personalmente y a mí mismo, pues yo no esperaba coger lo que he cogido, y como yo, el 99,9% de las... Todos esperaban más. Sí, 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 sí. Pero en fin, que lo que he dicho antes, si es que muchas veces no depende de nosotros qué hacer, empiezas a coger la aceituna y dices que tengo un 17 de rendimiento, bueno, y qué podemos hacer si no podemos hacer absolutamente nada, pues cogerla, sacar el mejor aceite que podamos, cogerla toda, porque en realidad al no haber, esto es ley de oferta y demanda, cuando no hay el precio subo y cuando haya mucho, pues el precio bajará, porque esto es libre mercado, es decir, que aquí tenemos ahora unos precios que son óptimos y que no sabemos cómo evolucionarán, entonces, los precios que hay ahora mismo, pues sí, son buenos, pero que pueden ser mejores o pueden ser peores, dependiendo de cómo venga el tiempo y si tenemos una próxima campaña que pueda tener bastante aceite, pues se modelarán, si no, si no hay, pues que no hay, y cuando no hay... Eugenio, el tema precios, ¿verdad? Yo, un mes de febrero con precios, bueno. ¿Sí? ¿Complicado? No, complicado no, de informaciones para arriba, para abajo, nosotros pertenecemos, como sabe, a DECO, y ahí precisamente tuvimos la reunión mensual, y ahí se le dio un follón, en el buen sentido de la palabra, que uno decían que había que vender, que otro que no, que seguir el mismo ritmo y todo eso, y entonces, pues, Luque, que es el gerente, pues dijo, señores, los precios son insuperables, vamos, si sube más yo no sé dónde vamos a llegar. Sí, porque estamos... Pero, claro... Sí. No, que, Eugenio, diga usted los precios. Que, entonces, yo me hago la reflexión, porque el día anterior habíamos estado en la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, y también lo mismo, había una disyuntiva allí de que si los precios, que si tal, que si cual, entonces, la reflexión que te queda por hacer es decir, bueno, el precio que tiene es bueno, ¿esto qué puede pasar? Estamos hablando de algo más de 3 euros, ¿no? El Virgen. El Virgen. El Virgen extra, y 4. Y 4, efectivamente. Y 4, y 4, 10. Bueno, 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 ya, sumo. Lo normal, 3,80, 4, 3,80, 4, actualmente, ¿no? El Virgen, que hay bastante porque no hay lampante, no hay lampante, el Virgen está a 3,70, y si aprieta un poco, y un Virgen bueno, 80, botella, ¿no? Y el lampante igual, el lampante ahí se está vendiendo ya, según la noticia que yo tengo, a 3,60, 3,60 o más, ¿no? Porque es que no hay lampante este año, claro. Sí. La climatología, como hemos dicho, no ha acompañado en ese sentido. Ha reducido mucho, ¿no? Se ha cogido muy bien la aceituna, sin barro, sin... Entonces, la cosa ha ido bien. Yo la reflexión que me hago es que posibilidades de que suban, hay, pero hay, con estos precios que tenemos ahora mismo, las posibilidades de que bajen son mayores que las que suban. Sí. Porque ahora esto no está reflejado, el precio de granel no está reflejado todavía en los lineales de las grandes superficies, en el momento que se refleje. ¿Eh? Que el envasador y el distribuidor tengan que reflejar los precios que está pagando ahora por el aceite, ¿qué va a pasar? El consumo baja. Es que en el mes de enero ha habido una salida de 140.000 toneladas de aceite. Son mucho aceite. Y entonces, si bajan los precios, no hay demanda y el precio de granel baja. O sea, yo lo pienso así, lo tengo claro, ¿no? Pero, claro, también cabe la posibilidad de que suba. Porque se decía ayer, bueno, ¿qué hacemos? Vendemos y liquidamos en abril o en mayo. Pero luego, si subes, no me digáis nada. Y se quedó ahí, no te conté. Dijo, Luque, que aumentaría el ritmo de ventas, ¿no? Vaya aprovechando estos precios, porque ahora mismo están un 50% de ventas de la cosecha, ¿no? En fin, vamos. Bien, por ahí discurre el tema de precios, Manolo. El tema de precios, nosotros no pertenecemos a ningún grupo. Y entonces, la política de la cooperativa siempre ha sido vender como esté en el mercado. Es decir, se hacen siete o ocho lotes del aceite que tenemos y cuando corresponde, pues se vende. Que está caro, se vende caro. Y si está barato, se vende barato. Y cuando acabe el final de la campaña, con los seis, siete o ocho lotes que se hacen de la totalidad de nuestros kilos de aceite que tenemos, pues se liquida el socio y así pensamos nosotros que no nos equivocamos en las fluctuaciones que pueda tener el precio. Pero bueno, para saber, si fuésemos divinos, pues haríamos las cosas, porque los primeros interesados en que el aceite se venda bien somos los mismos, los propios cooperativistas, que somos partícipes del beneficio que la cooperativa pueda tener de esa venta a mayor precio hacia el agricultor. Pero lo que sí es cierto es que tampoco interesa que el precio se dispare, que perdamos la política que hemos tenido de incentivar el consumo, porque a lo mejor mucho precio hace que el consumo baje, porque no se pueda permitir, la persona que compra no se pueda permitir pagar el aceite tan caro. Pero bueno, es lo que he dicho antes, es la ley de la oferta y la demanda. Si se paga, pues tendremos que venderlo a como se pague. Pero es otra cosa que a lo mejor debería depender más de nosotros y no depende, pero no para ahora que esté caro, sino para cuando está barato. Cuando está barato también nosotros producimos a pérdida, y al producir a pérdida no queremos que, porque produzcamos a pérdida, y ahora nos viene una época en que no hay aceite porque no hay aceite en la bodega, y ya vamos a compensar, si no hay aceite es que no hemos tenido cosecha. Y si no tenemos cosecha, no tenemos kilos para tener más ingresos por esos kilos. Es decir, que nosotros somos partícipes, somos los primeros interesados en que el precio sea un precio que siempre se mantenga en un diferencial de más o menos precios razonables. Precios que sean, que los costos de producción se cubran y que tengamos beneficios como tienen la mayor parte de la gente. Ni nos interesa que esté muy alto, ni nos interesa lógicamente que esté bajo, sino que tengamos los precios competitivos. Ya, bueno, eso lo complicado, ¿no? Claro, la oferta y la demanda, cuando no hay... Es que como no depende de nosotros, más o menos ha estado regulado durante estos dos o tres años anteriores, pero este año se ha desbocado la cosa, no este año, es que vamos, es impresionante. Pero claro, no interesa. Pero está desbocado y yo creo, perdón, está desbocado porque la distribuidora lo está haciendo así y los envasadores igual. Ellos están cogiendo el aceite y esto tiene que pegar en el chapazo y la distribuidora está vendiendo incluso a pérdida, ahora mismo se está vendiendo a pérdida de aceite en algunos sitios y eso... Lo utilizan como producto, Ancho, también. Las grandes superficies utilizan el aceite que es un producto de consumo, un producto bueno, lo utilizan de efecto llamada. Es decir, aunque yo le pierda el aceite, hago que la gente venga a mi supermercado, a mi gran superficie. ¿Para qué? Porque cuando la gente va con el gancho del aceite, no solo compra el aceite, compra el aceite y ya está en su establecimiento y ellos hacen que la gente compre otras cosas, que le saquen el beneficio que al aceite le han podido perder. No se debe de consentir eso porque el aceite tiene que ser un producto que tenga calidad, que sea bueno y que se venda al precio justo. Pero que las grandes distribuidoras no comercien con él en el sentido de que sea un efecto llamada para que vayan a su tienda o a su supermercado. Luego hay otra cuestión y es que en países como Italia, Grecia, la producción de aceituna ha sido muy poquita también y entonces todo el aceite va a salir de España, ¿no, Eugenio? Bueno, sobre todo Italia, si los datos son fidedignos, lo que han dado, eso es que no ha producido nada, ¿no? Entonces, ahora mismo las salidas que está habiendo para Italia son impresionantes. Y eso que ellos nunca dan su... Ellos no hacen los aforos y lo hacen, que me imagino que lo harán, no los centros públicos como lo hacemos aquí. Nosotros aquí hacemos unos aforos que de momento están en prensa y que el Estado intervienen y dicen que vamos a coger tanto y como más. Hay muchas veces que nosotros mismos hacemos que con tanta información que muchas veces es real o no, porque muchas veces a lo mejor una mala información o una mala noticia sobre lo que puede tener o no tener hace que el precio suba o baje dependiendo de la información que se dé. Entonces, muchas veces en los aforos tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos y muchas veces hay incluso aforamientos con mala intención en el sentido de decir, el precio está muy alto, hago esto para que... Entonces, hay que tener cuidado con todas esas cosas y por otros sitios no juegan lo limpio que jugamos aquí. Muchas veces pecamos de jugar excesivamente limpio, que ellos a lo mejor no lo hacen. Bueno, Italia... No se trata de jugar ni... Bueno... Lo que pasa es que yo no he leído ningún periódico ni he oído en ningún telediario, ni... Que se afore, por ejemplo, la cosecha de cítrico en Valencia. Pero no lo he oído nunca. Ni la cosecha de castaña en Galicia. ¿Por qué se tiene que aforar la cosecha de aceituna en Andalucía? Bueno, y en toda España, claro. Es que es una cosa que no le he encontrado yo sentido nunca. Y no se suelen equivocar, ¿eh? Lo que pasa es que ahí ya entra la política de... Pero no se suelen equivocar, ¿eh? El año pasado te dijeron un millón trescientas cincuenta y vamos a estar alrededor de un millón cien, un millón doscientas, doscientas cincuenta... Yo creo que está lleno de más equivocados, ¿no? Claro. Está lleno de más equivocados. Por eso te digo... Hasta los que estudian se han equivocado. Trecientas cincuenta a cien... Un millón cien, un millón ciento cincuenta... Por ahí están los datos, ¿no? Sí. Un millón doscientas, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo que vamos es que... Siempre vamos a llegar a la misma finalidad, que es que eso es lo que hay. Que es que el agricultor lo único que hace es intentar que tenga el máximo de cosecha, pero no depende de su trabajo físico. Nosotros ya estamos gastando dinero en abonos que lo hacen las multinacionales. Estamos gastando dinero en motosierras y en aperos que no lo hacemos aquí ni lo hacen por aquí. Es decir, que todo el mundo se está sirviendo de una materia que aquí sí la tenemos, que nos gastamos el dinero en ella, pero que no sabemos lo que vamos a recibir por ella. Tenemos un valor añadido aquí que deberíamos de mirarnos dentro de eso. Es decir, aquí se utilizan muchísimas cosas que no se hacen aquí para que el producto salga de aquí, pero el resto de las cosas que se hacen aquí no hacemos nada de lo que aquí se hace. Muy bien. Con respecto a... ¿Habéis notado en las cooperativas si ha habido caras nuevas, nuevos cosecheros? Dentro de la recepción de la aceituna, si ha habido alguna cantidad de aceituna que ha llegado de otro sitio. Yo particularmente no he visto. Yo he visto reingresos, regresar al destino, ¿no? Sí. Pero caras nuevas yo en mi cooperativa no. No he visto ninguna, vamos. Y la producción más o menos, no la que se esperaba porque no ha sido la que se esperaba, pero más o menos acorde con lo que está pasando en este sitio, ¿no? Pero yo caras nuevas no he visto la cooperativa. Sí. Lo que he visto es regreso. Sí. O sea, ni de otro sitio porque convenía por cualquier circunstancia, como ese sitio ha desaparecido o no da lo que daba antes, pues entonces han vuelto, ¿no? Pero nada más, no he oído mucho. Las cooperativas, lo que ha pasado en el concurso de acreedores que ha entrado a la cooperativa de la Unión, el mayor perjudicado de toda parte de los agricultores, de los impositores, es el sistema cooperativo. No nos beneficia en nada lo que ha pasado en la cooperativa de la Unión. Pero a ninguna cooperativa, pero no de duda, de ningún sitio de España, dijésemos, porque es ponerle traba a un sistema que funciona, el cooperativo no funciona, y funciona bien, y funciona, lógicamente, con sus directrices, con sus normativas, con su forma de actuar, que hace que el agricultor sea partícipe de su beneficio. Y que no sé por qué, aunque la mayor parte de la producción que no ha llegado a la Unión no ha ido a las cooperativas, ha ido a los privados, y los privados, que yo sepa, van con un ánimo de lucro para ellos, que es una empresa que tienen ellos, y que es una industria que tienen ellos para sacar el beneficio, y contra más productos tengan, más beneficios sacan. Que sí, que no nos fiaremos por qué ha pasado eso en la cooperativa de la Unión, pero en el resto de las cooperativas no ha pasado. Es decir, aquí hay un sistema que funciona, y funciona, y funciona bien, y se llevan las cosas con su orden, con sus directrices, y con todo bien. Entonces, el sistema cooperativo ha perdido, ha perdido, porque en el conjunto de los kilos que han entrado a todas las cooperativas, no es el total que le hubiese entrado si la Unión no hubiese estado en concurso de acreedores. Hemos perdido kilos, la cooperativa han perdido, la Unión, pero aunque la carrera le hayan entrado algo más, también ha perdido, porque su sistema se ha puesto en duda por el resto de los cooperativistas, y no están, están, dijésemos, con la mosca atrás de la oreja. Y si encima eso ayuda, que por parte de los que están en la otra cooperativa, hacen que quieran meternos a todos en el mismo saco, peor todavía, mucho peor. Porque tanto lanzar bulos, tanto lanzar tantas cosas que se dicen del resto de las cooperativas, que si una tiene un préstamo, que si la otra no puede pagarlo, que si la van a intervenir, que no. Que no. Que lo que ha pasado en la cooperativa de la Unión es un tema muy particular, pero que el 99,99% de las cooperativas de Jaén, yo te aseguro que no están como estaba en la Unión. Sí, dije Dios. Yo discrepo totalmente. ¿Sí? En el cooperativismo aquí no hay. La prueba está que han volturado más o menos lo que esperaban, ¿no? Algunos que están, los que no han ido son consecuencia de la sección de crédito. Si un dinero mal manejado, ¿por qué no haya sido? Y entonces, ha tenido represión la cooperativa, pero el cooperativismo, la cooperativa está bien abierta, ¿no? Ahora, las secciones de crédito. Nosotros llevamos ya dos meses intentando organizar la sección de crédito, por ley. Había una revisión, la Junta, que hay que actualizar las secciones de crédito, saber el destino, dónde va, se tiene que ser de presta al socio, la cantidad que se le puede prestar, ¿no? Tiene que tener que no nos baremos, que eso te lo da. La sociedad mercantilete de usted no puede gastar en el socio, o darle al socio, más del 25% de la producción de la cooperativa. Usted no puede gastarse en inversiones estructurales, más de un 80%. Usted tiene que guardarse dinero. Entonces, claro, ahí viene el problema, ¿no? Pero el cooperativismo no creo. Yo creo que la cooperativa de la Unión, ya que ha sacado el tema, yo no era partida de esto. Pero bueno, yo no lo he sacado, la he sacado la interlocutora, sin decir nombres. Yo he preguntado que si vosotros habéis metado... Pero blanco y botella. Que si otros cosecheros han llegado... Claro, ¿de dónde? Nuevos, que si... Por ejemplo, estamos hablando de que las almazaras privadas sí se han llevado... Esa sí. Entonces, Lara lo reconoció, Lara lo ha reconocido. Claro. Jesús Lara ha dicho que sí. Eso lo hemos visto todo. En el Mazar ha llegado gente, caras nuevas y personas, cosecheros que se habían ido y han vuelto. O sea, que eso ha estado reconocido. Pero que nosotros donde vamos, aunque no queramos, Carlos, es lo que hay. Es decir, la Unión está en pre-concurso de la aclaradora de los voluntarios y no es una cosa que hayamos hecho nosotros, la ha hecho ella. Pero a lo que vamos, Iginio, que si discrepan que el sistema cooperativismo ha perdido, sí ha perdido. Sí ha perdido porque pierde credibilidad. Yo casi lo aseguraría, ¿no? Pero, pero... Hombre, cada uno piensa... Pero la cooperativa de la Unión sigue funcionando, seguro. Seguramente, vamos. Los más seguros... Cuando hablamos de cooperativismo lo hacemos en términos generales, ¿no? Han tenido una respuesta adecuada de los socios, ¿no? Unos por temor. Porque también sí... Las multas y demás, ¿no? Claro, que sí, van a haber muertes y demás. Entonces, ¿cuánto teníamos que pagar a nosotros? Claro, los estatutos sucios hay que cumplir los de las demás. A lo mejor no hay que cumplirlos. Exactamente. Lleva a los socios nuestros, ¿no? Una golosina, ¿no? Sí. Digamos. Y yo creo que la cooperativa en sí sale adelante. A no ser que ya haya cosas raras, o más raras de las que tenemos. Pero bueno, el tema de lo que te refería de la sección de crédito, la sección de crédito ha funcionado y funcionan bien llevadas. Y tú dices que ahora está el tanto por ciento que te dicen, esa ley lleva cuatro años que no han dado para adaptarnos a ella. Y nosotros no hemos estado adaptando a ella desde hace cuatro años. Y hemos adaptado nuestros estatutos. Y hemos adaptado nuestra sección de crédito a lo que te marca la ley. Y no porque te marque la ley en las directrices o nos baremos en las cuotas, nosotros las cumplimos. Y si se cumplen, funciona. Ahora, si no se cumplen, no funciona. Pero eso es en todos los ámbitos. Si tú te saltas a la tolera, las normas que hay, pues claro, lógicamente no te salen bien las cosas. Pero si tú tienes una sección de crédito organizada, donde al socio se le da un beneficio, porque en ningún banco le dan a nadie que tenga en posición de plazo fijo, le dan a lo mejor un 0,40 o un 0,50, que se puede estar dando en cualquier cooperativa por un plazo fijo, está recibiendo un beneficio. Y al que le prestan el dinero, que le cobran un 2, un 2,5, los intereses que tengan las cooperativas fijados, con los baremos que marque la ley, pues también tiene un beneficio, porque va a su cooperativa y le aporta a su cooperativa lo que le deje el dinero. Y con ese dinero ha podido comprar un olivar, un trastón, lo que crea conveniente. Y ha tenido su cooperativa para respaldar. Ahora, el problema está en la mala praxis en las secciones, no solo en las de crédito, en todas. Es decir, que funcionan, y funcionan bien. Claro, es que lo que hemos tenido, pues ha sido a lo mejor una competencia desleal en el sentido de que no se ha cumplido con lo que marcaba la ley en muchos aspectos. Entonces, los socios son socios de bastantes cooperativas, a lo mejor no pueden ser, tendremos que ser socios solo de una. No, a lo mejor no. Deberíamos, no. Es la ley. Pues entonces, claro, la ley, pero... El cooperativismo que existe en esta zona, yo no lo he visto. Claro. Yo soy debajo de Jaén, yo soy debajo de Jaén, y yo soy cooperativista de una cooperativa de allí, de Toro Don Jiménez, eso. Sí, sí, sí. Y allí te ven descargada a un socio, la aceituna, en un puesto, de recogida, o en otra cooperativa, y cuida a ti mucho, y justifica eso, porque ha hecho eso. Si no, va a la calle. Yo cuando vi aquí, que aquí cualquier, puede ser socio de las cuatro cooperativas, y yo, ¿y esto cómo es? Claro, si es que eso es ilógico, ¿no? Y ahora hay que... No hay que hacer una inversión de una cooperativa, yo que sé, de una estructura, o lo que sea, una línea de limpieza, o decante, o lo que sea. ¿Cómo puedes tú programar eso? Si no sabes lo que vas a recibir el año que viene. Si el socio que pase por la cooperativa en el mes de agosto, y vea un ladrillo ahí puesto, va a decir, ya sé dónde no tengo que traer la aceituna. Y eso quién lo paga. Ya sé dónde no tengo que traer la aceituna. Por eso yo le pido a mi socio, fidelidad, fidelidad a la cooperativa. Porque es que si no, aquí estamos. Pero bueno, lo que normalmente le pedimos a todos los socios, a nuestros... Pero no se hacen. Claro, no se hacen porque el sistema que tenemos aquí es ese. Entonces, donde si vamos ahora a... Amenazan a los demás socios con que cumplan los estatutos. Los suyos. Los nuestros no son iguales. Es decir, que ellos multan porque no lleven a la cooperativa a la aceituna. Y claro, nosotros nos multamos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho las cosas como ellos lo han hecho y las hemos hecho de otra forma. Yo qué sé. Es un tema muy complicado, pero que quien pierde el agricultor, ¿eh? Sí. Quien pierde el agricultor, el dinero que ahí se va a perder o que se ha perdido, o que está perdido, no sé cómo está, es el nuestro. Me refiero nuestro, me refiero al pueblo de Úbeda. El problema de la Unión ha sido, aparte ya de lo que estamos hablando, ha sido un problema económico y social. Sí. Oye, que yo fui a la feria de muestras de la maquinaria y allí fui yo donde me di yo cuenta. Y además me lo dije a un expositor de Córdoba. Dice, oiga, yo llevo veniendo aquí muchísimos años a Úbeda y yo sé que el primer día, porque la gente está trabajando, pero los sábados, era concretamente el sábado, y dije, ¿qué pasa aquí? Y yo no había caído en eso, era todo el bullicio de lo que había pasado. Sí, de lo que había ocurrido. Y eso es un problema económico y social, ¿no? Y familiar y todo, que vamos, se desliza la gente. Yo todo lo que hablo es por oída, yo tampoco estoy informado. Bueno, pues estamos ya en nuestro tiempo final. Manolo, ahora ya lo que toca, una vez que concluya la campaña, pues ya es trabajar, vender y demás, ¿no? Bueno, sí, lo que toca es trabajar, pero trabajar, trabajamos siempre, que en campaña más, pero que no para el trabajo. Pues toca terminar de recepcionar, que nos quedan algunos días de algunos socios que todavía le quedan, cuatro o cinco días, seis días, como mucho, y terminar de recepcionar, hacer nuestro aforo correctamente, hacerlo bien y seguir vendiendo como hemos estado vendiendo siempre. Y nada más. Y a por la siguiente, que es fundamental que nos llueva. La agricultor siempre pide agua y lo que hace falta es que llueva, porque estos años atrás a lo mejor no había las precipitaciones que se esperaban, pero hemos tenido unos pantanos que estaban relativamente llenos y hemos tenido una permisividad, entre comillas, por parte de la Administración, en el sentido de que, bueno, pues había desembalses, había riesgos de apoyo, había tal, pero este año, como no venga una primavera, porque ya de invierno queda poco, como venga la primavera buena, vamos a tener problemas y vamos a tener bastante dificultad. Las primaveras no crean cosecha. Las primaveras no crean cosecha. En el olivo no. No, no. La problema tenemos este año. La cosecha es totalmente vana, ¿no? Sí. Y el agua mayormente cae en primavera. Lo primero que hace, yo vengo observando, es que te pone el olivo muy frondoso. La vegetación vegeta mucho, ¿no? Pero no estimula la formación del fruto. Yo se lo vengo observando. Dos o tres años que ha pasado eso, que más bien ha llovido más en la primavera. Entonces, ¿cuándo? Y este año, este año estamos los olivos, vamos, es que llamaban la atención. Igual que se están poniendo este año. Sí. Ya van por el mismo camino, ¿no? Sí, sí, van, van. Ahora, si hay un apoyo bueno, hombre, este año no es como el año pasado, este año que llevamos ya contabilizado, y en las de ellas llevamos 260 litros. El año pasado por esta fecha, el año 120, luego se quedó todo, ¿sabes? Y empezó a llover en abril-mayo, que fue lo que hemos tenido, ¿no? Sí. Este año ya hay pie, como dice la gente, ¿no? El olivar tiene algo, algo de pie, ¿no? Si le ayudamos un poquito con los riesgos, como dice Manolo, si tenemos agua, pues puede ser, ¿no? Y si luego la primavera viene graciosa, como también se dice, ¿no? Sí. Pues puede ser, ¿no? Pero los olivares están moviéndose, moviéndose y mucho. Por esta zona quizás no, porque yo estuve allí en Antequera, Córdoba, a partir de marzo, pues toda la subbética, los olivares están ya... Sí, sí, sí. Han tenido poca cosecha, se la ha cogido rápido, pero ahí está todo cogido, ¿no? Y están así de aquella forma, ¿no? Y están así, sí, sí, sí. Están muy... Muy tocados. No, 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 que están muy... Muy frondosos. Se han movido, se han movido ya. Bien, 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 bien. Aquí no quitan más. Aquí no tanto, ¿no? No tanto. Bueno, el clima es que es diferente. Claro, también. Pues muchísimas gracias, Manolo Sánchez y Jillo Castellano. Gracias. Hemos compartido con ellos una de dos, hablando de esta campaña de recogida de aceitunas, del futuro más próximo, de la realidad, en definitiva, que rodea a este sector tan importante para nuestra tierra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos reencontramos pronto. Gracias. Y gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.